Y una mano arriba, y una mano arriba Llegamos la mano arriba, eso y una palma arriba. Llegamos la palma, la mano arriba, la mano arriba. Y una cinturita, ay, y una cinturita, ay. Y una puertecita, monita. y una huertecita, y una huertecita mo' humana, y una huertecita. ¡Tuy believed께서 para el piso! ¡Tuy longitud para el piso, a ver! ¡Tuy largo para el piso! ¡Arriba, arriba, parrilla! ¡Aplausos! ¡Y una bulla en beso! ¡Entres una ruta en beso! ¡La munda saltando! ¡La munda saltando! ¡La munda saltando! Tú el mundo saltando Tú el mundo saltando Tú el mundo saltando Tú el mundo saltando Y dice, mañana No vamos a...